seguimos con el mantenimiento que más mantenimiento en cali al canal de aguas de la quebrada guarrús hoy sábado 3 de mayo de 3 de junio perdón de 2023 y los operadores en cali haciéndole mantenimiento a la quebrada guarrús esperando que llegue la bolqueta para llenarla y así se va limpiando este canal hoy 3 de junio de 23 en recorriendo a silencio